En calles En calles muro pinta selva de cemento Lentas van las grabaciones de los mil lamentos Me relajo y veo como pasan los sargentos Los miles de personajes que acompañan mi trayecto Calles plazuelas de antaño El viejo callejón de un solo caño Se resiste a la extinción A dejar concreto y pavimento por derrumbe y maldición Niños juegan pistas, asfalto, veredas Travesuras dulces, pandillas en la trasera ¿Qué problema? ¿Qué dilema? ¿Qué preguntas traigo yo? Si la calle trae respuestas que mi profesor ruso Dialectos que se juntan van creando una canción De acordes dulces compases que se mezclan con rencor Tristes cuentos y bellos tormentos Vientos se entrecruzan en la esquina para recrear momentos Divagar, conjeturar historias de hermandad Amistad, relojes que no paran La calle nunca es igual Todo cambia pero los recuerdos siempre están Bajo el puente se siente la oscuridad Y el mendigo meditando ¿Qué no hizo o qué cosas hizo mal? Al final, chapa su botella, sus cartones Se cubren pa' descansar La calle, todos sus lugares Si persigues tus pisadas puedes ver las variedades Sus historias, sus detalles Las danzas, escuchan las politonales Navegando por antiguas quintas Me encontré con un graffiti que decía Soy la calle hermano, ven y siente mis caricias La casa primitiva de llantos y varias risas Yo seguía mi trayecto y el camino que nunca era recto Me llevaba por lugares que mejor ya ni recuerdo Luces de neón, niñas tristes Que cambiaban cuerpo virgen por enfermo o sucioso Mi calle, mi ciudad, mi tiempo Me acompaña en duros momentos Y dulces aciertos Y me guía su canción Voy al ritmo de su tempo Y voy al ritmo de su tempo Paroles que iluminan estas noches Pasajes, ilusiones y tal vez alguno de aquellos reproches Que aparecen en la oscuridad Son fines de semana de amistad Cuando tiempos eran otros Sin embargo, los momentos buenos ya fueron pocos Viajase a la luna lleno de recuerdos Como también sentimientos merdos Reflejo de aquel rostro secundario Envejecido por lo diario Navegante de aquel azulino mar Testigo de los pactos que ya pude acordar Y visualizar espejos Múltiples bosquejos De respuesta al misterio Entre dos cuando haya que juntarse o cerrarse Cercanía Resulta buena ayuda Esta realidad tan cruda Otras veces empeoran ya las cosas Vétalo de rosa Tan solo Conjusos sentimientos de un pasado Que me incomoda Ya que es que devuelvo a la hora Versos recurrentes Como mare protectora Libertad del ser Dejo aquella almamentona Un cuerpo anclado al avance de esta vida Múltiples miradas ya perdidas Errados pensamientos y caídas Vistos en el alba del acontecer Último respiro que tomo Antes de ya desvanecer Ni creer bien o mal La vida pasajera De lo cual es nada falso Último concepto en mi lista El abstracto Y no tengo más que cicatrices Para demostrarlo Cuando charlo con mi otro yo Andando acompañado de las voces Que lo oyó O tal vez Son estas emociones redactadas Entre párrafos y oraciones Compuestos de aquellos transmisores De la labia de la cual componen Vallas que me ponen Con tal de poder chocarme a este muro Tiempo inexplicable y que no ocurre En vista que simplemente no haya apuro Valores, rencores, propuestos A lo que él creyó Postura ya muy lejana De la cual huyó Cómplice de intenciones Que ni tú ni yo Vagas ilusiones Quebrantadas Se las destruyó Cómplice de intenciones Que ni tú ni yo Vagas ilusiones Quebrantadas Se las destruyó Cómplice de intenciones Que ni tú ni yo Vagas ilusiones Quebrantadas Se las destruyó Gracias por ver el video.